El Club de Mujeres y Ciudadanos Bondadosos del Puerto Petrolero se unieron con el objetivo de apoyar y contribuir ante la situación presentada. Por esa razón buscan recoger donaciones de mercado para hacer entrega de personas menos favorecidas. Una de las organizadoras de esta actividad hace llegar el siguiente mensaje. Gracias al canal por la oportunidad que nos brinda de dar a conocer esa iniciativa que hemos arrancado en la madrugada de hoy en Barranca Bermeja. Mi nombre es Leiri Chacón, líder del Club de Mujeres Reales a nivel de Colombia y en esta ocasión llegamos a ustedes en Barranca Bermeja con esta actividad de donación que hemos estipulado ayuda a personas vulnerables. Es una linda labor que hacemos ciudadanos, ciudadanas de Barranca Bermeja en compañía del Club de Mujeres Reales. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos recogiendo alimentos no perecederos, arroz, aceite, enlatados, huevos, alimentos que perduren para que las personas que sean beneficiadas por la entrega tengan por lo menos como sostenerse. Estas entregas se van a hacer en el lapso de la próxima semana con todas las medidas pertinentes estipuladas por el gobierno, guantes, tapabocas. Estamos en este momento haciendo gestión para que nos acompañen también del gobierno y la policía a hacer estas entregas. Esto lo hacemos con el fin de mitigar un poco el impacto que está teniendo esta medida que ha tomado el gobierno a nivel nacional y bueno en muchos otros países y también en la búsqueda de suplirle a muchas personas que no cuentan con recurso económico el poder tener por lo menos un poco de alimento durante estos días que nos avecinan en casa. Hemos dispuesto 7 puntos en Barranca Bermeja en las 7 comunas para que sea mucho más fácil que usted tenga la oportunidad de donar arroz, aceite, huevos, productos no perecederos como los granos, los enlatados y lo va a poder hacer en cada una de las comunas. En las imágenes que ustedes van a ver en este momento o en redes sociales nos encuentran como Club de Mujeres Reales. Allí tenemos colgada toda la información y el paso a paso que estamos haciendo para poder suplir a algunas familias de la ciudad. Infortunadamente no vamos a poder hacerlo con todas pero si logramos impactar 20 o 30 familias de la ciudad créanme que va a ser de mucha ayuda. Invitarlos a que por favor invitarlas a que se unan a esta causa. En este momento no es política, no es religión, no es nada más que ayudar a las personas que en realidad lo necesitan y que necesitan nuestro apoyo. Qué rico si usted puede acostarse a dormir en este momento con una cena, qué bendición que mañana se levante y tenga un desayuno, pero hay muchas personas que en este momento lo están padeciendo con bebés en brazos. Los invitamos a que por favor se vinculen a esta iniciativa, nos pueden contactar al 322-890-4729, solicitar la información y los puntos en cada comuna donde ustedes pueden llevar sus donaciones. Y también extendemos la invitación al gobierno local a que nos acompañe a hacer estas entregas o a que nos permitan también contar con su presencia en este espacio, obviamente cumpliendo todas las normas que se han estipulado, guantes, tapabocas, toda la indumentaria necesaria, pero es importantísimo que también estas personas salgan beneficiadas con estos alimentos. Inicialmente les vamos a entregar las donaciones a personas que están trabajando en ventas informales, ventas ambulantes en las calles. Estamos con el equipo de trabajo haciendo esta depuración de forma virtual y esto quiero que lo tengan presente. Esta iniciativa se dio de forma virtual. Todo lo que ustedes ven en redes sociales lo hemos coordinado de forma virtual y aquí quiero agradecer inmensamente a la doctora Patricia, secretaria de las TICS, por esa iniciativa que nos ha impregnado a todos de que sí es posible hacerlo. Lo estamos haciendo. Solicite la información al 322-890-4729. Reitero nuevamente los agradecimientos a quienes han dispuesto su casa, su espacio para recoger estos alimentos. En este caso también a las chicas que están en el barrio Rosario, Gina Paola Puentes, a Betty, a Ida Milena que nos están apoyando desde este sector. ¿Quién nos respalda? Dios. Estamos en esa iniciativa únicamente con la fe de que podemos llegar a muchos hogares en Barranca Bermeja. Y bueno, que usted tenga la oportunidad de apoyarnos. Es lo único que le pedimos. Por favor, comuníquese a los números 322-890-4729. La actividad la vamos a hacer permanente. Iniciamos desde hoy. El lunes hacemos un balance para hacer entrega. Y ya a partir de la próxima semana, de acuerdo a la dinámica, como vayamos viendo, vamos a ir entregando más mercados. Muchas gracias. Queremos seguir los buenos ejemplos. Esto hay que mostrarlo y gracias a Enlace Televisión. Su apoyo, respaldo y solidaridad hace que las personas que requieran de su ayuda puedan manejar esta situación mundial con más calma y menos pánico.